Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagallan chicos, vamos a continuar con Pukka Signer, vamos a ver Voy a saltar, si no me voy a quedar atrás Y Youtube me acaba de poner un aviso de video muy fuerte en mi canal, así que tengo que tener mucho cuidado De hecho este video tiene mucho tiempo ahí en el canal y lo han puesto hoy día el aviso, no sé por qué, la verdad El tema es que tienes, son tres avisos, o sea, durante tres meses tienes que tener mucho cuidado Porque si te dan más de tres advertencias, yo ya he pasado por esto otras veces Pero no por un tema que incumpla con algo, o sea, por el tema de que uno sube videos Inmediatamente no te dicen nada Youtube, y tú no, la verdad que no A ver, yo creo que nadie quiere arriesgar su canal, menos yo, llevo mucho tiempo con esto y Arriesgar mi canal es una tontera, piensen Piensen lo que les digo, o sea, no arriesgaría mi canal nunca Pero bueno, son cosas que suceden, así que no Tengo tres meses, son tres meses de los cuales no puedo Subir ningún puto contenido O sea, como así Fuerte por decir Y por eso es que ya no he subido contenido fuerte a mi canal Porque la verdad que me siguen borrando algunos videos que he subido Y no estamos hablando de videos que tienen un día Estamos hablando de videos que tienen meses Y la sanción dura tres meses Tres meses, o sea, no es que dure un día ni dos No, tres meses De abril, mayo, junio, julio O sea, abril, mayo, junio, julio Cuatro meses prácticamente Sí O sea, bueno, mentira Son tres meses porque ya estamos finalizando abril Junio, julio Son tres meses Eso es lo que dura Que igual es harto Si lo llevan al hecho Ahora, como les digo No he subido más videos Así que esperemos que no me sancionen más Esperemos que no me sancionen más Porque no puedo O sea, a la tercera sanción O sea, te dicen una Tienes, como les dije Tienes tres meses Donde tienes que comportarte bien Entre comillas No puedes subir nada de eso Y al tercer mes Recién te quitan la sanción Ahora Si recibes tres o más De los tipos de avisos mencionados Puede que tengas que inhabilitar tu cuenta Puede que tengamos que inhabilitar tu cuenta O sea, eso quiere decir De que, claro Si yo Tengo más de tres avisos En ese periodo de tiempo Me podría encerrar mi cuenta De canal Me ganan, ok Entonces, cada dos Es una puta mierda Porque al final Te voy a tener que revisar bien Los videos Porque no No me puedo arriesgar a A nada La verdad Así que voy a tener que verlos después Y ver que más accidentes Hay Fatales Porque no No me quiero arriesgar Chicos Voy a tener que sacarlos Si o si Eliminarlos nada más Y evitarme problemas con YouTube A mucha gente le gusta eso Mucha gente busca ese tipo de videos Mucha, mucha gente Y han tenido éxito esos videos No les voy a decir que no Han tenido mucho éxito Pero Como les vuelvo a decir No puedo arriesgarme Para nada Y prefiero mil veces Borrarlos nada más Ya no es primera vez que me pasa O sea, es segunda vez que me pasa De que Me sancionan después de Mucho tiempo O sea Mucho, mucho tiempo Así que nada Vamos a jugar este capítulo Tranquilos Y vamos a ver que pasa Después yo ya me encargaré De Del resto Entonces creo que aquí Por lo menos no hay nadie Me parece Está ahí dentro del círculo todavía Pues pareciera que no hay nadie Estoy dentro del círculo Queda un minuto Así que puedo ver Qué onda Obvio Nivel 3 Eso es muy bueno Una mochila nivel 3 Wow Es genial No 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 he encontrado buenas cosas No he encontrado nada mal Una metralleta nada más Ahora No me voy a O sea Como les dije No voy a entrar todavía Al otro lado Porque Para qué Tengo tiempo 3 segundos Y recién va a empezar A cerrarse Esta mierda Y yo estoy ya Estoy del otro lado Así que prácticamente Eso es prácticamente lo mismo Pero prefiero ese Mildes Voy a subir Y voy a revisar Por si acaso No sé si alcance A subir La verdad Estaba pensando en eso Yo creo que no va a alcanzar Así que bueno Tengo que bajar No sé si llegué a entrar Este galpón Estoy seguro Creo que no Aquí me viene súper bien Son balas Casco No necesito nada más De ahí Por lo menos Siento que no necesito Nada más Tengo una mira bastante grande Siento que no necesito Se me está bien. Eso sirve mucho. Ahora, bueno, ya nada de eso me sirve porque tengo... Esa es una Tommy Gun. Ahora... Creo que cambiarla en este momento no me conviene ya. Creo que no tiene mucho sentido cambiarla. Ahora, balas. Siempre vienen útiles las balas. Y yo creo que lo principal es como muerte para ella. Voy a revisar a este y el otro y me voy a mover. Se están mordiendo ahí el juguete ese. Eso es lo que suena. Discúlpenme muchísimo. Muchísimo. Bien, nivel 3. Eso sí es muy bueno. A ver, estoy agarrando... Bueno, estas balas no me sirven de nada. Bueno, ahora sí me he preparado un poco más de lo que estaba. Ojo. Prefiero la culatera. Otra mira. Yo creo que esta mira es demasiado amplia. No sé, no me gustan tanto las miras grandes a mí. O sea, amplias, ¿no? De distancia. Y vi un vehículo por ahí. Así que me voy a ir en ese vehículo. Tal vez haya uno mejor, no sé. Por ahora, bueno, esto es lo mejor. O sea, es una mierda de vehículo. Pero bueno, si es que encuentro algo mejor lo cambio. Fíjense que justo donde apunté van a haber explosiones. Entonces, tal vez debería irme como que por acá, sí. Quedan 37 personas y hemos sobrevivido porque, claro, no nos hemos atopado con nadie. Ahora claramente la idea es luchar, ¿no? Obviamente. Y ahí hay otro vehículo. Entonces podríamos... Me voy a tirar más allá. Más allá. ¿Dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar? Voy a tirar algo, ¿eh? Creo. Sí, tiró algo. Ahora, el tema es que este vehículo en sí... ...no es tan rápido. Y estoy entrando a un lugar de bombas. Ahora, igual es más rápido que caminar. Creo. Ahora mismo voy a correr. Estoy entrando a un lugar de bombas. Quiero ver dónde cayó esa hueá. 33 personas. Nunca he alcanzado a llegar a sacar el loot ese. Y creo, creo... No estoy seguro, pero... Cayó por acá. Allá. Lo ven al fondo. Ya está muy lejos. Y el círculo se cerró bastante. Tengo miedo. Pero, según mi sentido del olfato, creo que no hay nadie. Ahora, siempre llega gente allá. Así que prefiero no ir. No voy a ir. No me quiero arriesgar a morir por el lado. Va a venir gente de todas maneras. O sea, va a llegar gente aquí. Sí o sí. Sí o sí. Eso sí va a llegar. Sí o sí. Gente va a llegar. Sí o sí. Pero ya más de lo que tenemos no podemos tener. O sea, es como... Un poco difícil encontrar mejores cosas. Tenemos Tony al 3 menos el casco. Ahora voy a subir. Y voy a meterme bajo los cerros, yo creo. Tengo un kit. Voy a revisar acá. Por ese caso voy a revisar acá arriba. No sé. Tengo un puto kit de... De cura. No tengo más que eso. No tengo más que eso. Jo. Lo agarré justo, ¿no? Se lo agarré justo. Bien. O sea, cueva. Suerte. Una suerte impresionante. Se va a cerrar el círculo. Ya vieron dónde se va a cerrar. O sea, que quedan 20 personas. Y se va a cerrar allá. Mierda, me hizo un poco de daño. Ahora, ese poco de daño influye. 25. Ya llegar a 25 es difícil. Pero bueno, no hemos tenido enfrentamientos. Así que... Tampoco digamos que he matado a gente. Me hubiera gustado matar gente. Ah. Es un círculo. Tengo que entrar al círculo. No me quedará. Y me va a quedar otra caja. Ahora, yo no iría a esa caja. Ojo. Yo no iría. Ahí vemos otra persona. Y esto parece que va a quedar... Va a quedar en el mismo desierto. Va a quedar... Carroñeros arriba. Vieron ahí las carroñeras. París. Espérame el suelo. Ya. El tipo se bajó allá. Ya. Estoy dentro del círculo. Alguien mató a alguien. Veinte. Tiene alguien más. Y el círculo ya se está cerrando, ojo. Ahí está, ¿lo vieron? Yo creo que ya nos vio. Quedan diecisiete, bro. Se va a cerrar el círculo. Se cubrió por el monte. Me mataron. No importa. Quedamos en buen lugar. Así que nada. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. Compartan el canal. Y los veo, chicos. Quedan. 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 Quedan.